Discúlpame por haberlos puesto en peligro. No, Yuli, no fue tu culpa. Pero es verdad que hasta que no nos confirmen si ese loco sigue vivo o no, es mejor que estén alejados. Eso tarde o temprano iba a afectar su relación. Pero escúchame, esto no significa que es el fin de su historia. Una vez que pase el peligro, ustedes van a volver a estar juntos. Están hechos el uno para el otro. Podrían pasar años hasta que lo atrapen. El tiempo me va a dar la razón. Vas a ver. Gracias por querer tanto a mi hermano y sacrificarte por él. Eres una chica maravillosa. Cris, te he dicho que no hace falta que trabajes. Con que me hagas compañía es suficiente. No, Laía, tienes razón. Trabajar me está distrayendo un poco. Bueno, si te hace bien, perfecto. Chicos, necesito un salchipapas, un emoliente y un rachi para la mesa tres, por favor. Cris, no tenemos nada de eso en la carta. Sí, es que me pidieron un sabor casero y se los ofrecí. Perdón, chicos, no sé qué. Bueno, no te preocupes. Tú siéntate, descansa, que voy a ver qué ha pasado. Sí, Laía, perdón, no sé qué pasa, de verdad. En recuadro me pidieron que cuidara las gallinas y se me escaparon todas. Todas las gallinas. Todas las gallinas. La verdad es imposible olvidarte. Cómo explicarle al corazón que no puedo vivir sin ti ni los recuerdos cuando cantabas junto a mí y de repente ya no estás aquí. Y aprendí que enamorarse no es tan fácil y aprendí que ya no puedo estar sin ti. Te quiero y no puedo olvidarte. Me siento sola pensando en ti. Cocina cerrada. El salón también. Entonces cerremos, pero con nosotros dentro. No estoy de humor, Laía. ¿Y eso por qué? ¿Vas de la casa a llorar? ¿A estar triste? No soy buena compañía en este momento. Pero si al que le hace falta compañía es a ti. Y quién mejor que tu amiga del alma que te quiere un montón y te conoce muy bien. Venga, que serán solo unas copas. Además, es Jerez, nuestro favorito. ¿Dónde conseguiste esta marca? No hay aquí. Bueno, me lo traje para ocasiones especiales, casos de emergencia. Además, esta botella ha curado el mal amores a Juan, a Pepe, a Luisa. Esta vez es diferente. Pues con más razón. Además, te hace falta. Ya está bien. Pero solo una copa. ¿O dos? ¿O tres? Una. Vale, duele. Pues que las cosas, pues son así. ¿O qué prefieres? ¿Que el loco ese te mate? Para ti es fácil decirlo. ¿Y eso? Tú nunca te has enamorado, Laia. Ni de mí, ni de Samuel, ni de nadie. ¿Eso piensas? Sí, eso pienso. Tú eres más de amores sin compromiso, emociones del momento. Y estar enamorado es... otra cosa. Ya. ¿Y por qué cuando te fuiste a Perú yo casi me muero? ¿De qué te ríes? Mira, tío, yo ya paso. Paso. Oye, no te piques. ¡Ay! Esta canción me encanta. Yo voy a llamar a Yuli. Déjate de tonterías y vamos a bailar. Pero... ¡Vamos, hombre! Pones la cadera, ¿eh? Y después aquí, no nos seguimos, ¿eh? Eh... Seguirla. Sí. Me duelen un montón los pies, Cris. ¿Y quién te manda a bailar toda la noche? Estoy muy orgullosa de ti. Porque ese es el Cris que yo recuerdo. ¿Eh? Que me gusta. No el tonto pico que eres a veces. Muchas gracias. Por transformar un día horrible en un día increíble. Por siempre estar. Yo me voy a dormir. ¿Vale? Descansa, que tenemos que trabajar en cuatro horas. Yo voy a llegar tarde. Ya dije. Te quiero ser quita. Huele a muerto. Por Dios. Papá. Levántate, hijo. Levántate. Papá, déjame dormir. Ah, ha salido a tomar para olvidar a Julia. Se llama Yuli. Si es así, yo te apoyo. Todo el bar está a tu disposición. Es más, tómatelo todo. Sobre todo el coñac. Oye, papá. ¿Por qué te quedaste dormido en la piscina? Porque Francesca me ha declarado la guerra. Y está usando sus artimañas más bajas. Ustedes sí que ya se volvieron locos. Es tranquilo, hijo. Tu padre tiene un plan para ganar la batalla. Es más, apúrate, bañate, cámbiate. Que necesito que me ayudes con algo. A mí no me metas en tus cosas. Todavía tengo media hora más. Permiso. ¿Qué cosa? Cría cuervos y... No, no, ni se te ocurra pedirme algo. Ni se te ocurra. ¡Levántese! Déjame ser como soy. Si la vida es una sola... Hola. La verdad es imposible olvidarte. No, 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 no. No, no, no. Entonces, lo echo. No, 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 no. ¡Suscríbete!